En este mes se empezaron las remodelaciones de Línea 1, ya que obviamente como la línea 1 tiene 52 años de edad, pues se le quiere cambiar todo a la Línea 1 para empezar con la nueva Línea 1. Mientras están las remodelaciones de Línea 1, anticipa tu salida, ya que puedes hacer demasiado tiempo de traslado. Además puedes checar obviamente las rutas alternativas que puedes tomar mientras la Línea 1 está en remodelación. Recuerda que esta remodelación va a durar hasta finales de este año, para volver a abrir la Línea 1 a inicios de 2023. Creo que este mes no fue bueno para el metro, ya que a inicios de este mes se registraron dos cortocircuitos en diferentes líneas, uno en la Línea 2 y otro en la Línea 9. Este usuario en vez de ir para cuatro caminos fue para cuatro pisos. Tras el cambio de material rodante en las líneas del metro, pues mucha gente obviamente pues ve las iconografías de esos trenes que no pertenecen a esa línea, y pues se ha aprovechado para hacer memes como el que estamos pasando en pantalla. En otras noticias acaba de revelar el nuevo modelo que va a circular en la Línea 1 en China, vallamente se ve muy bonito este tren, ya quisiera grabarlo cuando esté en circulación en Línea 1. En otras noticias, unos chavos, este, ¿cómo podríamos decirles, este, babosos? Se treparon arriba de uno de los vagones en Línea 9, arriesgando su propia vida. Vaya, vaya, este, no sé hasta qué grado llega la influenza, digamos la influenza de los influencers. Pero por favor, amigos, no lo intenten en casa o podría acabar muy mal. Estás bien pe... Bien pe... Este usuario deja billetes escondidos en las estaciones del metro. Por favor síguelo, quizás sea tu día de suerte y encuentres unos billetitos por ahí. Mire lo que le pasó a esta pobre usuaria mientras estaba grabando un vlog para su canal de YouTube de cómo usar correctamente el metro de la Ciudad de México. Confirmar que vamos en la dirección correcta porque es la dirección que debo tomar para ir a la estación Pino Suárez. ¿Por qué les tiene permiso para grabar? De favor, amigos, cuando vayan a grabar el metro, saquen su permiso por evitarse ese tipo de problemas. Eso ya lo dije en el video anterior. Creo que este mes fue para treparse arriba del techo del metro. Esperemos que este gatito llegue pronto a su destino, aunque para la próxima vez que use el metro, mejor que se vaya a la parte del metro porque si no, no va a llegar con su gatita y sus gatitos. Ojalá llegue bien. Este compañero encontró un N92 pasando por la línea 5. Vaya, qué suerte encontrar uno de esos trenes de línea 1 pasando por esta línea. Así como yo y tu servilleta. Me encontré un N96 pasando por línea 5. Por favor, sigue al chavo del clima anterior. La verdad sí se la rifo. La vieja confiable para estos videos, Metro Pantitlán. Aunque este, digamos, video fue subido hace poco. Así que entonces, pues, así se ve la pandemia en el metro. Y para finalizar con este video, pues, nuestro compañero Julio Guerrero grabó, pues, este, las rutas alternativas del metro para la línea 1. Y hasta midió tiempos. Vaya, buen trabajo, Julio. Pero, ojalá te hayas encontrado a la pequeña Dashi y a Tren Furro. XD Y, pues, bueno, mis amigos, llegando a la sesión. Sheldon, turba de barro. Bueno, vamos a grabar cuando salgamos de la sesión. Acompáñenos. Y hasta aquí acabó nuestro Metro y afición. Ojalá, pues, les haya gustado y denle su super like. Recuerda que si quieres mandarnos un clip de tu momento impactante en el metro, ya sea de cualquier día que lo hayas grabado. O, pues, de cualquier cosa que haya pasado en el metro y que lo hayas captado por cámara. Recuerda, pues, mandarla al correo electrónico que está en la descripción. Mandar un link o mandar el video en sí. Estaríamos demasiado agradecidos. Y además de que podría salir en un futuro video de esto de Metro y afición. Esperemos que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal!